Comencemos nuestra sesión del día de hoy, miércoles 22 de marzo. Miércoles 22 de marzo de 2017 de nuestra era. Bueno, no era así eso. Era en sus diagones. Entonces, hemos estado revisando el concepto de las sucesiones matemáticas, sucesiones numéricas, y encontramos que hay, como sucesiones, las secuencias, que son filas de números, filas ordenadas de números, y las series, que son aquellas secuencias de números donde hay una relación entre los números de la fila. Y vimos, como último ejemplo de la, o como primer ejemplo de la sesión pasada, hago, ¿cuál es la secuencia que vimos en la primera parte? Díganme. La secuencia, la primera que vimos cuando vimos el tema, cuando vimos el tema. La secuencia era 2, 5, 8, 11. Esta era la secuencia. La serie sería 2 más 5 más 8 más 11. Y vimos que en esta secuencia y en su serie correspondiente, encontramos que hay una diferencia numérica entre cada uno de los términos. Recordemos que los números en una secuencia son términos, son los términos en una secuencia, y los números que se relacionan en una serie son términos de la serie. En esta secuencia tenemos una secuencia de cuatro números, de cuatro términos, y la serie correspondiente sería entonces una serie de cuatro términos, de cuatro números. entre cada uno de ellos, entre cada par de ellos, sea en la secuencia o en la serie, hay una diferencia numérica entre el primer término y el segundo. ¿De cuánto es la diferencia entre el primero y el segundo? Tres. 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 ¿Entre el segundo y el tercero? Tres. Tres. ¿Y entre el tercero y el cuarto? Tres. 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 Tres números. Tres. Estaría en tres y sería también un saldo. ¿Bien? Bueno, la podríamos determinar como, decíamos que el primer término es, en la serie, sería la serie A, A1, más A2, más A3, más A4, sería la serie A. pero tendríamos que la diferencia vamos a llamarle entre paréntesis delta sería A2 menos A1 que sería igual a delta A A2 ¿cuánto es? 5 menos 2 sería igual a 3 este 3 este 3 acá la diferencia entre el tercer término y el segundo sería A3 menos A2 que sería entonces otra delta A podemos llamarle A primera o primer salto A segunda o segundo salto ¿cuánto vale? sería el tercer término es 8 el segundo término es 5 entonces la diferencia la diferencia es 3 lo que vemos que en esta serie en particular delta A es igual a un número real 11 constante 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 no cambia no va a ir voy a poner a continuación otra serie numérica ahora va a ser ahora va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más más si me quedo hasta ahí si me quedo hasta ahí si me quedo hasta ahí eso que sería una serie una serie numérica bien de cuánto es la diferencia o el salto entre cada término es una serie es una serie numérica de 4 términos y encuentro que la diferencia entre el primero y el segundo el segundo y el tercero el tercero y el cuarto la diferencia es de una magnitud o de un número igual a 1 no cambia entonces vemos la similitud entre esta serie y esta serie la diferencia entre términos la diferencia numérica entre términos es un número real y no tan podríamos preguntarnos cuál sería la suma de esta serie ya le decimos una vez pasada cuál es la suma o la sumatoria o la sumación de la sumatoria de la serie 2 más 4 más 5 más 8 más 11 ¿cuánto fue? ¿cuánto fue? 26 esta fue 26 ¿cuál sería la suma de esta otra serie? ¿la sumatoria? 10 4 más 3 son 7 más un arame que está allá arriba me distrago la arame 3 más 4 son 7 más 2 son 9 más 1 es 10 ok bien y no pudieron ver el video ¿eh? ¿no? ¿no corrió? si corrió no corrió si hace un momento si hace un momento no me entiendo ¿qué estoy haciendo? una sandera historial aquí está aquí está aquí está a ver a ver déjenme lo voy a regresar un poco para apretar ahí lo ven ¿sí? es más acérquense para a ver si lo pueden escuchar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100 antes de tener la solución eran métodos pedagógicos muy modernos que nadie molesta al profesor hasta que tengan el resultado la película se llama midiendo el mundo y está el tema es un tanto la vida de Gauss y de Humboldt bien y aquí le voy a adelantar ahí está el niño que es el persona que ha dejado se levanta supone que ya se va pero se va a mostrarles el resultado de dónde sacaste eso bien aquí los voy a dejar en suspensión porque es lo que vamos a ver ahorita 1750 y algo 58 creo incluso está el texto ahí en el la solución que hace Gauss en el texto que transcribí yo en Facebook si lo pueden ver ¿no? es que dice léguelo hay que lo tenga ahorita que lo pueda leer que lo lea que dice el problema que les pone el profesor a los Gauss a sus compañeros es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más de hecho hace el 7 así muy alemán más 100 es igual a ¿cuánto? no nos dejó ver el final no nos dejó ver el final bien podríamos analizarlo como la sumatoria o la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más hasta un número n cualquiera y esto como lo expresaríamos ya lo dije, como la sumatoria de desde de los k números desde k igual a 1 hasta n hasta el décimo número en este caso sería la sumatoria la sumatoria desde k de los k números desde k igual a 1 hasta 100 ok si fuera si fuera nada más la serie 1 más 2 más 3 más 4 más 5 sería una serie finita bien como esta hasta 100 es una serie finita hasta n es una serie finita hasta el número n bien esta serie igual a la sumatoria de los k números desde k igual a 1 hasta 5 y esta cuánto vale cuál es el valor numérico de esta sumatoria es relativamente sencilla es relativamente sencilla por eso lo mismo levantaba la mano 1 más 2 3 más 3 6 más 4 10 ya lo teníamos cuando formé la primera más 5 15 pero hacerla hasta 100 ya es un poco más complicado nos digamos hacerla 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más hasta 500 que sería la sumatoria desde k igual a 1 hasta 500 de los k números ¿cómo lo resolvió Gaudo? ¿cómo lo resolvió Gaudo? Gaudo resolvió para la sumatoria finita hasta 100 y él dicen que era Eugénio pero no es lo que hizo ustedes verlo de manera diferente el problema en lugar de sumar el primero más el segundo más el tercero más el cuarto más el quinto y está teniendo 1 más 2 me da 3 al resultado le sumo el que sigue que sería 3 me daría 6 a ese resultado le sumo el que sigue 4 sería 10 a ese resultado le sumo el que sigue si tuviera la 6 hasta 10 podría decir bueno no es lo que sume a 1 más 4 sería 5 2 más 3 sería 5 y 5 más 5 me da 10 igual que la primera sería que pusimos de 4 términos ¿cómo la resolvimos? el primero más el último me dio 5 el segundo más el tercero me dio 5 quizá aquí porque tengo una serie de un número par de términos aquí lo que tengo es una serie de un número no de términos pero podría decir 1 más 4 es 5 2 más 3 es 5 y 5 más 0 es 5 eso también es consecuencia de que se trata de una serie en la cual hay una diferencia constante entre términos y en este caso la constante es de 1 ¿qué sucede si fue el razonamiento que hizo Gauss? 1 más 100 ¿cuánto es? 101 2 más 99 101 3 más 98 101 4 más 96 más 97 101 5 más 96 101 si reduzco la serie completa a la mitad de términos en la serie completa de 1 hasta 100 la sumatoria de 1 hasta 100 hay 7 si estoy tomando parles se reduce a 50 términos y la suma de cada par da 101 entonces eso se reduce a 101 por 50 y esto es igual a háganlo Raúl no tenía calculadora ¿eh? 50 el premio del profesor a Raúl por obtener resultados fue castigado ¿qué? que te castigue dice necesito que necesitarías sentarse aquí que te den chico y no traje la función lineal el profesor usaba una función lineal para darles hasta no hace mucho decían que la letra con sangre entraba y yo creo que la matemática entraría a través de las largas no sé no creo ¿sí? este yo recuerdo cuando estaba de chicos cuando nos portábamos mano usábamos la matemática en casa no tomábamos el libro de matemáticas y nos poníamos atrás de pantalón para cuando llegara papá entonces estuvíamos protegidos por las matemáticas era un libro así de grueso y de pasta dura entonces dolía más porque había una transferencia de movimiento porque se trataba de colisiones elásticas debíamos haber usado mejor cojines y no libros de matemáticas métodos de pedagógicos modernos no ahora usamos métodos de pedagógicos más eficientes la tortura psicológica es más eficiente por eso no tenemos exámenes es tortura psicológica bien bueno no esto es para el caso de la sumatura desde uno de los k números desde k igual a 1 hasta 100 ¿cómo resolveríamos la sumatura desde los k números desde k 1 igual a 50? entonces sería 500 podríamos probarlo pero probemos un metodo gráfico pongamos sumarnos uno a uno más el segundo el resultado más el tercero el resultado más el cuarto el resultado más el quinto pues de entrada ya es engorroso habrá una fórmula general para esto para esto o para esta incluso para las líneas pequeñas que serían uno a dos bueno ¿cómo sería? de proyectos son números en este caso son números naturales los números naturales nos vienen para contar cosas voy a borrar aquí el resultado de dados contemos hasta hasta n uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ya se me está poniendo el pizarrón no te voy a hacer nueve y nueve porque nueve 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 se escribe con n n podría ser nueve n podría ser cien n podría ser quinientos entonces aquí tenemos uno dos tres una serie de bolitas una secuencia de bolitas sería una serie no una serie segunda serie sea la suma una secuencia de bolitas cuatro cinco hasta n en este caso nueve pero puede ser hasta quinientos pero no tengo el pizarrón tan grave bueno eh ¿cuántas filas hay? filas no hay no hay ven 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 aquí hay filas ok ahora voy a girar pero lo voy a tirar así y empecé con una bolita roja ahora voy a comenzar con una bolita verde dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho ocho y nueve bolitas verdes ¿cuántas filas hay? nueve ¿cuántas columnas hay? ¿cuántas columnas hay aquí? pero porque son nueve si fueran n n más y lo confirmamos por aquí n si n es igual a nueve n más uno es igual a diez y lo acabas de decir una dos tres cuatro cinco siete ocho nueve y diez bolitas pero se cumple ¿es cierto? ¿cuántas bolitas hay en total? ¿cuántas bolitas hay ¿cuántas bolitas expresado como filas son noventa porque son nueve y diez pero si fueran n ¿cómo saben que son noventa? ¿las contaron? ¿o de qué otra manera pueden saberlo sin necesidad de contarlas? serían nueve veces diez o diez veces nueve diez veces nueve me da igual a noventa y esto que es igual nueve a que es igual a n ¿ok? y diez es igual a n más uno ¿o no? nueve es igual a n nueve es igual a n y diez es igual a n más uno n más uno y eso me daría la suma total de todas las bolitas en este reparo ¿ok? no, 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 ahora ¿qué porcentaje de todas esas bolitas son la serie total de bolitas que pinté o de números los números están representados por bolitas en lugar por símbolos árabes árabes no, indios recuerden no, números indios no, árabes ¿bien? ¿o sea de aquí puedo representar el uno con una bola, el dos con dos bolas, el tres con tres bolas, con los números índios. ¿Cuál es el número total de bolas o de números de la serie que pinté originalmente? ¿Cuántos? No, la sumatoria. ¿Cuál es el número total de bolas? La suma de todos los números. ¿Verdad? ¿Qué porcentaje de estas son rojas? ¿O qué proporción? 50%. 50% y proporción la mitad. Y un medio, la mitad, son rojas. Entonces, si yo quiero conocer solamente el número de bolas rojas, puedo usar el total, sería n por n más 1 dividiéndolo entre 2. ¿Por qué? Si este es el total, solo la mitad son rojas. Bien. Pues resulta que esta es la forma de expresar la sumatoria de una serie numérica de la suma adición, o la adición de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 sería n por n más 1 entre 2. Verifiquemos que eso es cierto. Probemos con la serie que está aquí, la de 5 términos. Veamos, ¿cuánto es n? el número total sería el número de términos o el número máximo de la serie, 5. Entonces, n es igual a 5. n más 1 sería 6. 6 más 5 es 6 más 5 6 por 5 6 por 5 30 entre 2 15. Vamos a ver la serie de Gauss. La serie que les volvió Gauss. n es igual a 100 n más 1 101 por 100 por 100 ¿te acuerdan? Sáquenme la calculadora, ya sé que va un mía, pero sí, aprovechen. Entonces, regresamos al siglo 18. Cierto que hoy me regresé como por ahí del siglo 20 porque en este curso no he usado proyector. En las pruebas anteriores ya había estado usando proyector. estoy usando un pizarrón no de gis, pero estoy usando solamente el pizarrón. ¿Cuánto es? ¿Ya ha resultado final? ¿Ya? Sería n es igual a 100 100 más 1 por 100 entre 2. Sí, con el resultado total. ¿Cuánto da el numerador? Nada para tener el número. Esto es igual a 100 por 100 más 1 entre 2. ¿El numerador a cuánto es igual para tener un ámbito registrado? ¿Cuánto? 10,100. 10,100. Ah, 10,000. Entonces, 10,100 entre 2 es igual a 5,000 50. Bueno, eso es lo que conocía esta definición de la sumatoria de una serie aritmética de este tipo. La conocía el profesor de Gauss y como se aprendió a este niño ¿dónde la copió? No, la razonó de una manera diferente. Todo llegó a la conclusión. Bien. Gracias a qué? Gracias a que vio el problema desde una óptica diferente. Nos han enseñado desde la primaria que la suma es el primero más el segundo más el tercero más el cuarto. Afortunadamente, en el caso de las adiciones, el orden de los términos de una adición no altera, modificar el orden no altera la sumatoria, no altera el resultado. En el caso de una sustracción, sí. No es lo mismo que tenga yo 5 menos 6 que 6 menos 5. 5 menos 6 me da como resultado 5 menos 6 da menos 1. 6 menos 5 da 1. Aunque el valor absoluto es el mismo. Pero el número real es diferente. El número real en un caso es más 1, en otro caso es menos 1. El número absoluto, el valor absoluto de ambos números es 1. Bien. Resolvemos una vez esta otra sumatoria de los k números desde k es igual a 1 hasta 50 que sería hasta 500, no 50, hasta 500. ¿Cuánto sería? 500 por 500 más 1 entre 2 ¿y cuántos es el resultado? 500 más 1 sería 501 por 500 ¿y cuántos? El resultado final es 125.250 ¿correcto? Bien. Estamos en este caso observando o estamos frente a lo que se conoce como series aritméticas. Porque la relación entre los términos de la secuencia es una adición. Puede ser adición de números positivos o de números negativos. Es una adición de números reales. ¿Bien? Eso nos implica entonces también podríamos tal vez encontrar en la serie una sustracción de números. Voy a poner aquí tres series tres series más que sean cuatro. Uno más dos más cuatro más ocho más una segunda que sería uno más tres más seis más diez más puntos pensivos. Una tercera que sería uno menos cuatro menos nueve menos catorce menos puntos pensivos. Y una última que sería menos tres menos ocho menos once menos dieciocho menos puntos pensivos. Bien. Primera diferencia respecto a las series que hemos visto hace un momento. Las series que hemos visto hace un momento son series finitas. hay un término numérico un número último identificado identificado conocido definido en este caso es once en este caso es cien en este caso es n en este caso es cinco y en este caso es quinientos. Aquí estamos ante lo que serían series aritméticas aritméticas tal vez infinitas donde deberíamos poner la sumatoria como de los k números desde k igual a uno hasta infinito. Eso sería una serie infinita. ¿Cuál de estas cuatro series son series de números? Hay una relación aritmética entre ellos en el primer caso están adicionando en el segundo caso están adicionando o sea la suma de números positivos en el tercer caso se están restando o sustrayendo o podríamos decir que sería la suma de números negativos y en el último caso también cuál de esas realmente es cuál o cuáles de esas son series aritméticas recuerden que dijimos que para que una serie sea aritmética la relación entre pares o la diferencia entre pares sea un número constante sea la división de un número constante en la primera que pusimos como ejemplo la clase pasada la diferencia o el número que hoy tengo que adicionar al primero para tener el segundo es el número 3 en estas es el número 1 en estas cuál es la diferencia entre cada par de términos la diferencia entre 1 y 2 es 1 la diferencia entre 2 y 4 es 2 la diferencia entre 4 y 8 es 4 es una serie aritmética no la serie no es una serie aritmética aunque fíjense lo interesante los números que separan a los términos de esta serie ¿qué tipo de serie es? no sé si bien a su vez una nueva serie de números 1 2 son una serie no es una secuencia 1, 2 y 4 es una secuencia de números ¿bien? aquí también podríamos decir que tenemos una secuencia números que son iguales 3, 3, 3 1, 1, 1 aquí serían 1, 2, 4 ¿cuál es la diferencia en la segunda en la segunda serie? ¿entre 1 y 3? 2 ¿entre 3 y 6? 3 ¿entre 6 y 10? 4 no es una serie aritmética aunque obtenemos una secuencia de números 2, 3, 4 si yo le cambiara la forma por una relación de sumación ¿qué obtengo? ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo de los números rojos? ahora la diferencia es 1 entre el segundo y el tercero 1 la serie roja ¿qué es? es una serie aritmética vamos a poner es una serie aritmética ¿bien? en este caso no es una serie aritmética vamos a ver la tercera serie que escribí aquí ¿la diferencia entre 1 y menos 4? entre más 1 y menos 4 ¿cuánto es? a ver seguro usarnos la reta numérica aquí tenemos el cero 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 la diferencia entre 1 y menos 4 ¿de cuánto es? 1 2 3 4 5 no se preocupen se va a usar la que la usamos en la primaria podemos seguir usando en la universidad ok ok este aquí la diferencia es 5 entre menos 4 y menos 9 la diferencia ¿de cuánto es? la diferencia menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 menos 9 menos 9 1 2 3 4 5 la diferencia entre menos 9 y menos 14 5 tengo una nueva secuencia no es una serie porque no hay relación numerica no hay relación aritmética entre estos 3 números es una serie es una secuencia de números iguales 5 5 pero estos 5 son la diferencia entre los números de la serie que escribí arriba esta serie que es 1 menos 4 menos 9 menos 14 es una serie aritmética esta si es una serie aritmética ¿bien? esta esta no esa tampoco menos 3 menos 8 menos 11 menos 18 la diferencia entre menos 3 y menos 8 a ver menos 3 y menos 8 es ¿de cuánto? la diferencia aquí es de esta de aquí es de 1 2 3 4 5 entre menos 5 entre menos 8 y menos 11 9 10 11 menos 10 y menos 11 aquí la diferencia ¿de cuánto es? de 3 aquí la diferencia sería de 5 y aquí la diferencia es de 3 la diferencia entre menos 11 y menos 18 7 aquí tengo otra fila de números otra secuencia 5 3 7 son números diferentes eso primera conclusión menos 3 menos 8 menos 11 menos 18 no es una serie aritmética y los números que se obtienen de las diferencias tampoco es una serie ni siquiera es una secuencia 5 3 7 no porque no es una fila ordinaria parecería una fila de números desordenados una fila tal vez aleatoria o el número es aleatorio no lo sé el problema es que es muy pequeña la fila son 3 aunque se trate de series infinitas conclusión hasta este momento la serie 2 más 5 más 8 más 11 es una serie aritmética ¿por qué? porque la diferencia entre términos es un número constante 3 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta más 100 es una serie aritmética ¿por qué? porque la diferencia entre términos es un número constante igual a 1 igual a las otras series que pusimos aquí también son series aritméticas y de estas 4 series en números negros que escribí solamente una es una serie aritmética ¿por qué? porque la diferencia entre los términos es un número constante 5 en este caso entonces conclusión hasta esta parte siempre que veo una secuencia de números con alguna relación aritmética de sumación o de resta o de diferencias y la diferencia entre términos sea un número constante será una serie aritmética punto ok voy a poner acá una última serie aritmética la voy a escribir ahora con números rojos 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 tengo 7 más 11 más 15 más 19 más 23 más 27 y esto es igual a una suma S o un número S ¿cuánto valdría es? otra forma de obtenerlo es es una serie de un número par de números de términos un número par de términos son 6 7 11 15 19 23 son 6 números son 6 términos en este caso una serie podemos ir hasta simétrica hay 3 de un lado y 3 del otro ¿qué sucede si tomo el último lo que hizo Gauss tomo el último y se lo sumo al primero 27 tomo el segundo y se lo sumo al al quinto 23 el que sigue el 15 su contraparte es el 19 al 19 le sumo el 15 al 23 le sumo el 11 y al 27 le sumo el 7 obtengo otra serie ¿y cuál es la suma de ellos? 7 más 27 34 11 más 23 34 15 más 19 34 19 más 15 34 34 34 34 si sumo estos sería igual a sumar estas dos S porque huele feo las S vuelven feo pero con H y con C este sin H y con S 12 S es igual entonces a 6 veces 34 por lo tanto entonces S sería igual a 6 por 34 entre 2 y esto ¿y esto qué es? ¿cuál es el resultado? ¿cuánto es? cálculenlo 6 por 34 entre 2 rápidos rápidos ¿cuántos? 6 por 34 204 204 204 204 y entre 2 2 2 igual a 102 ok bien Tomemos ahora otra serie Una última Tres Más ocho Más trece Más Dieciocho Más Más hasta Setenta y ocho Ah, por cierto, ¿esto qué es? Pasó mencionado Es otra forma De hecho, aquí lo que hicimos fue usar el método de Gauss El primero más el segundo Más el último El segundo más el penúltimo El tercero más el ante penúltimo Etcétera Entonces confirmamos Que el método de Gauss sigue para otra serie Ok, tenemos esta serie Tres más ocho más trece más dieciocho más setenta y ocho ¿Cuánto es? ¿Cuánto es ese? Allá que hay un problema No sabemos cuántos tenemos hoy Conocemos el primero Conocemos el último Pero Podemos ver primero si se trata de una serie aritmética ¿Es una serie aritmética? Vamos a ver La diferencia entre el primero y el segundo Cinco ¿La diferencia entre el segundo y el tercero? Entre el tercero y el cuarto Cinco Entonces aquí es Cinco 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 Entre el cuarto y el quinto Será cinco Y entre el penúltimo y el último Será de cinco ¿Bien? Entonces Conocemos el primer término A1 Es tres Conocemos A N 78 ¿Bien? ¿Cuánto vale N? ¿Cuántos términos hay En la serie? ¿Cuántos términos hay en la serie? Yo sé Que la diferencia Entre cada par Es de cinco Si 78 es el último ¿Qué sucede si divido 78 Menos el primer término ¿Bien? Porque no empieza en 1 la serie Entre cinco ¿Cuánto es? 75 Entre cinco Es igual A quince Aquí dice que hay Uno Dos Tres Cuatro Quince saltos ¿Bien? Pero Hay un salto Del quince Al último término Entonces En total ¿Cuántos términos son? Son Dieciséis términos N es igual a dieciséis Si hay Quince saltos Hay un salto El primer salto Es del primero Al segundo El segundo salto Es del segundo Al tercero El tercer salto Es del tercero Al cuarto Por lo tanto Este salto ¿Cuál es? Del decimo quinto Al décimo sexto término ¿Bien? A Dieciséis Es igual a Setenta y ocho ¿Bien? Es el último término Correcto Entonces ya tengo El número de términos ¿Cuántos son? Dieciséis Entonces tendría yo Que La sumatoria Va a ser igual A Dieciséis Por N El primer término El primer término es Este Tres Tres Más Setenta y ocho Entre Dos ¿Cuánto es La sumatoria De Esa serie? Sería Tres Más setenta y ocho Ochenta y Uno Por dieciséis Ya se Entre dos Mil Doscientos Noventa y seis Dijiste Entre dos Esto es igual a 648 La sumatoria De tres Más ocho Más trece Más dieciocho Más Aunque yo no conozca Los demás términos Si conozco el primero Y el último Puedo resolverlo De esta manera Y sé Ahora es que La sumatoria Total es de Seiscientos Cuarenta y ocho Entonces Es una forma Genérica Para poder Determinar Serias numéricas Por lo tanto Entonces Podemos pasar De esta Fórmula A la Fórmula Genérica Esta Que sería La suma Va a ser igual Al número De términos Por El primer término A1 Más El último término A1 Entre dos Entonces Podemos resolver Sumas De series Alignéticas Ya sea Con la fórmula De la sumatoria Que es esta Con la fórmula De la suma Que es esta Si conocemos El primer término 1 en este caso El último 100 en este caso El número Total de términos Entre dos Nos va a dar La suma Total De cualquier Seria numérica Sin importar Cuál sea La diferencia Entre los números De los términos Con esta Estación Estas son las Serias Alignéticas Sin embargo Encontramos Que Ocasionalmente Se nos aparecen En el camino Secuencias O series De números Que son Como esta Como esta Seria roja Esa Seria roja ¿Qué sucede Cuando nos Trapamos Con series Maestro Pero No había dicho Que ahí No había serie Por eso Por eso La serie roja La serie roja No la negra No la primera Serie negra Sino La secuencia Que surge Cuando calculo Las diferencias Entre los términos De la serie Tengo una serie Estoy tratando De averiguar Si es aritmética Veo que es 1 más 2 Más 4 Más 8 Bueno ¿Cuál es la diferencia Entre los términos? Entre el primero Y el segundo Es 1 Entre el segundo Y el tercero Es 2 Entre el tercero Y el cuarto Es 4 No es el mismo Número Como en esta Entonces Conclusión La serie 1 más 2 Más 4 Más 8 Es una serie Aritmética No es No es ¿Qué tipo De serie es? Ahora Lo que veo Es que los números Que obtengo Tal vez Tienen alguna relación Entre ellos ¿Sí? Entonces Si Podría Haber una relación El chiste Es encontrarla Y vamos a tratar De encontrarla Y si es así ¿Qué tipo De serie es? Si no es Que es una serie Si es que no Es una serie Aritmética Voy a poner Ahora Esta serie 1 Más 3 Más 9 Más 27 Más 81 Vamos a ver Las diferencias Las diferencias Delta N Diferencia entre números ¿De cuántos son? Entre 1 y 3 La diferencia es 2 Entre 3 y 9 La diferencia es 6 Entre 9 y 27 ¿Cuántos? 18 Entre 27 y 81 ¿Cuánto es? 50 y cuánto 54 No es Serie Pero vamos a poner En la derecha Porque no Vamos a poner No Esta no Es Serie Aritmética No hay una relación Numérica Constante Aditiva Entre los Términos Si le sumo 2 al primero Me da 3 Pero si le sumo 2 Al segundo No me da el tercero Me daría 5 Es diferente La diferencia Es un número distinto Es distinta La diferencia ¿Bien? No es un número constante La diferencia Aquí es 2 Acá es 6 Acá es 58 Acá es 54 La diferencia No La diferencia No es Aritmética No es de suma O de restante Pero hablar Una otra relación ¿Cómo puedo Obtener El 3 A partir del 1? ¿Puedo Obtener El 3 Tengo los términos El término Con estos términos No, no términos El primer término El término A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Bien Yo tengo A ver A 1 Es igual A 1 A 2 Es igual A 3 ¿Cómo obtengo 3 a partir De 1? A 3 Sería Igual A A 1 Por 3 Por 3 Ahí le puse No, es A 1 3 Vamos A 1 es igual A 1 Por 3 Esto es igual A 3 Es igual A 2 ¿Bien? Ok ¿Qué sucede Si Hago Algo Algo similar Con A 3 A 3 Sería igual A Dice que es igual A 9 ¿No? 9 ¿Qué pasa Si multiplico A 2 Por este mismo Por este mismo Número Por 3 A 2 Es igual A 3 Por 3 Es igual A 9 Es igual A 3 Lo hago ahora Con A 4 A 4 Es igual A 27 Ahora voy a usar El anterior Si para Para A 3 Usé A 2 Para A 2 Usé A 1 Para A 4 Voy a usar A 3 A 3 Es 9 Lo multiplico Por este número Que es igual A 27 Bien Digamos que ahora Borro estos números 3 Verdes Y los pongo en rojo 3 Por 3 Por 3 Por 3 Por 3 Tengo un número constante Entre pares de números Pero la relación No es Aritmética No es de sumatoria No es de sumación ¿Cómo es la relación? De multiplicación Estoy multiplicando A 1 Por 3 Para obtener A 2 Luego multiplico A 2 Por 3 Para obtener A 3 Luego multiplico A 3 Por 3 Para obtener A 4 Luego multiplico A 4 Por 3 Para obtener A 5 ¿Sí o no? A ver Háganlo A 3 Es 9 A 4 Es 27 Por 3 ¿Cuánto da? 27 ¿Eh? 81 ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces aquí lo que tengo Es un número constante Un número que multiplica A otro número En el caso de las funciones Sería como Es el número M Que multiplica A X Para obtener Y ¿Este número Como se llama? Coeficiente El coeficiente Es un número Real Al cual Le multiplico El número Cambiante Para obtener Otro número ¿Bien? Entonces Aquí lo que tengo Es un coeficiente Constante Puede suceder Que lo que tenga Yo aquí No es La diferencia Sino Un coeficiente M En este caso Es igual a 3 3 3 3 3 3 por 1 3 3 por 3 9 9 por 3 27 27 por 3 81 Es una Serie Finita Si es una Serie Esta Finita Pero Como la relación No es De sumación Sino de la Proporcionada A un coeficiente Se definita Con relación Proporcionada 3 veces 3 veces Es igual A 3 3 veces 3 Es igual A 9 Proporcionada De Más bien No de Entre los términos Entre Términos Y esto es Una serie Geométrica Esto es Una serie Geométrica Diferente A una serie Aritmética La proporción Entre términos De hecho La represento Como proporción O razón Y por tanto Sobre la letra R Es la Razón O Proporción Entre Términos Con estos Términos No termino Todavía Bien ¿Cuál es La suma De esa serie? ¿Cuál es la suma De esa serie? Es la serie Es igual A ¿Cuánto? La palabra Ahorita sigue Este 81 Más 27 Es 100 108 Más 9 117 Más 3 120 Más 1 121 121 ¿Cómo podremos Hacerlo Más rápido? ¿Cómo podremos Hacerlo Más rápido? Lo podemos Hacerlo Más rápido Si identificamos Por ejemplo La identidad De cada uno De cada uno De los términos Como una razón O proporción Una forma De hacerlo Es a partir De la misma Vamos a decir A Termino A Elevado A la cero ¿Cuánto es? A Cualquier número Elevado A la cero Es uno Digamos Digamos Entonces Que a uno Si es igual A uno Sería Igual A a la cero A A la cero Bien Vamos a ver ¿Qué sucede Si el segundo Término Fuera A Dos Elevado A la primera Potencia En este caso A ¿Cuánto es? Tres Tres Esto es igual A tres Entonces El segundo Término Es igual A A la uno Bien El tercer Término Pues Si este es uno Al siguiente La potencia Del tercero Sería Dos Del cuarto Sería tres Del quinto Sería cuatro Tal vez Probemos Veamos A Tres Al cuadrado Nueve A Cuatro Que sería Al Cubo Cubo Tres Por tres Nueve Por tres Veintisiete A Es igual A tres A Que es igual A tres A quinta Sería A A la cuarta Esto es Ochenta y uno Tres Por tres Nueve Por tres Veintisiete Por tres Ochenta y uno Bien Entonces podemos Decir Podemos Concluir Que Para este En este caso Tres A la cero Más Tres A la uno Más Tres Al cuadrado Más Tres Al cubo Más Tres A la cuarta Cuanto es Es igual A Siento Veintiuno Luego también Es como decir Tres A la quinta Menos Uno Entre Tres Menos Uno Y esto es igual A Ciento Veintiuno ¿De dónde sale El cinco? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si fueran seis Términos Sería Tres A la sexta ¿Cuál sería El sexto Término? ¿Cuál sería El sexto Término? ¿Ochenta y uno Por tres? ¿Cuánto? Doscientos Cuarenta y tres Doscientos Cuarenta y tres A Sexta Sería A A la quinta Y dijiste ¿Cuánto es? Doscientos Cuarenta y tres Bien Tres A la sexta Menos uno Entre tres Menos uno ¿Cuánto es? Tendremos Que sumar El quinto Término Que sería Más Doscientos Cuarenta y tres Y debería dar Trescientos Sesenta y cuatro Verifiquemos aquí Si es Tres A la sexta Menos uno Entre Tres Menos uno ¿Cuánto es? ¿La de ese número? ¿Sí? Verificado Trescientos Sesenta y cuatro Ok En general En general Podemos Expresar O definir Bueno Definir y calcular Con ello A las series Geométricas Con Esta expresión Vamos a ver Esta sería Decíamos A uno A la cero Más A dos A la uno Más A tres Al cuadrado Más A cuatro Al cubo Más Más A M A la ¿Cuál sería La potencia O exponente? Fíjense Aquí es uno Y aquí es cero Aquí es dos Y aquí es uno Aquí es tres Y aquí es dos Aquí es cuatro Y aquí es tres A la n menos uno A la n menos uno Perfecto Ok Bien Pero nos falta Considerar La proporción La razón Sería A 1 a la cero Por R Más A A dos A la uno Por R R a la A M A tres Un cuadrado R más más A es de a raíz de menos 1 es de igual a un número X simplificando llego a esto AR más AR cuadrada más me falta A más AR más AR cuadrada más AR cubo más más AR AR a la N es de igual a X puedo despejar esta A pasarla para acá no, 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 no puedo pasar este pequeño para acá restar restar A a ambos lados de la de la expresión me daría AR más AR cuadrada más AR más más AR a la N igual a X menos A o sea la resté aquí la resté aquí la resté aquí la resté acá menos A ¿bien? bien ahora puedo dividir todo ambos lados entre R y entonces me simplifica dejándome aquí A aquí AR en lugar de la cuadrada acá cuadrada en lugar de cubo y acá AR N queda igual luego lo que voy a hacer es restarle AR de ambos lados para simplificar este lado entonces me va a quedar A más AR más AR cuadrada más si le resto AR entonces me quedaría AR AR N digo AR N menos 1 igual a X menos A entre R más AR a la N esta finalmente entonces lo que tengo es que esto te da igual a la X ¿no? acá está esto es esto y lo he arreglado ¿bien? entonces tengo que X es igual a X menos A entre me quedo en expresión de la energía porque tengo X de ambos lados AR a la N pero lo que tengo que hacer es ahora dejar todo en términos de X y para eso saco la piel como un denominador de modo que pueda factorizar y quedarme solamente con X del lado izquierdo estoy yendo un poco rápido porque ya se me está acabando el tiempo lo que importa es la expresión a la que vamos a llegar no tanto el procedimiento porque finalmente lo que nos interesa es saber cuáles son así como encontramos hace rato cuál era la expresión o la ecuación para tener la sumatoria de series aritmétricas cuál será la expresión que me permitirá determinar series geométricas ¿bien? y sale de este desarrollo pues X va a terminar siendo una vez factorizando igual a sacando como un denominador y luego factorizando A que multiplica A 1 menos R a la N más 1 en T 1 menos R esta igual que la expresión de hace rato son las que deben tener así bien remarcadas en su cuaderno y yo lo voy a hacer aquí en el pijabón con rojo estas son las que deben tener para encontrarla rápido tengo una serie aritmética quiero resolverla me voy al recuadro rojo de la parte anterior de la clase que lo que tengo es una serie geométrica me voy al cuaderno y busco este cuadro rojo ¿bien? porque esta es la expresión que va a permitir determinar cualquier serie geométrica vamos a poner la prueba con la siguiente serie que va a ser una serie de números racionales una serie de números racionales tenemos la serie 1 más un medio más un cuarto más un octavo más hasta más uno entre mil veinticuatro ¿cuánto es la suma? ¿cuánto es la suma? necesito conocer a necesito conocer r necesito conocer n es decir necesito conocer el primer término no hay problema el primer término uno es este es igual a uno necesito conocer la razón o proporción entre los números de esta serie geométrica ¿bien? ¿cómo obtengo un medio a partir de un entero? partiendo dividiéndolo entre dos dividiéndolo entre dos la proporción r es un medio ya lo tenemos ¿cuántos términos saben? n sí pero ¿cuánto vale? listo el número para ponerlo aquí a ver ¿cómo tengo el dos a partir del uno? no el dos no el medio el dos ¿cómo tengo el numerador? me interesa conocer el más el denominador pero no el numerador el denominador es uno ¿cómo tengo el cuatro a partir del dos? la dos ¿cómo tengo el ocho a partir de de este dos? es por dos por dos a ver dos ah ya ya fíjense acá a la cero a la uno a la dos a la tres me voy a quedar no con la con R sino con el denominador de R dos a la cero ¿cuánto es? uno es como si yo pusiera uno entre uno un unado un unésimo un entero ¿bien? entonces el primer término si es la razón de los dos a la cero me da uno dos a la uno es el mismo número dos dos al cuadrado cuatro dos al cubo ocho dos a la cual potencia me da mil veinticuatro pruebe ¿eh? raíz de mil veinticuatro raíz cuadrada de mil veinticuatro raíz cuadrada de la uno lo puse raíz décima no bueno pruebe dos sabemos que la potencia es dos ¿sí? dos a la a la a la base es dos dos a la que potencia me da este lo dije otra vez la base es dos a que potencia tengo que elevar al cubo es puedo hacer un ensayo ¿sí? al cubo me dio ocho a la quinta dos a la quinta ¿cuánto es? dos a la séptima dos a la octava dos a la novena dos a la décima ¿cuánto? a la décima dos a la décima entonces este sería dos a la décima pero necesito el último término entonces n profesor entonces la razón sería nada más dos a la cero a la uno a la dos a la tres a la décima ¿cuántos términos son? diez más el cero diez de la décima potencia ¿no? antes de comenzar los términos esto era este n el número de abajo a la décima potencia este fue n a la dijimos al cubo este fue n al cuadrado este n a la uno este fue n a la cero entonces tengo diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y uno más once entonces ¿cuántos términos son? once son entonces n más uno once este de aquí n más uno once entonces sería esto lo resuelvo sería uno por uno menos un medio a la once ¿sí? entre uno menos un medio ¿cuánto es eso? un medio a las once punto cinco a las once voy a tener esto que es igual a dos mil la parte de arriba dos mil cuarenta y siete entre dos mil cuarenta y ocho entre un medio uno menos un medio es un medio la ley del sándwich sería esto por dos o dos mil cuarenta y siete entre mil veinticuatro y esto es igual a uno punto nueve 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 diez veamos veamos razonemos dos es uno más un medio ¿cuánto da? uno punto cinco más un cuarto más punto ciento punto ciento veinticinco ¿cuánto es? uno más uno más punto cinco más un cuarto punto setenta y cinco más uno más uno entre ciento más ciento punto ciento veinticinco ¿se acuerdan cuando oímos el límite? si esto si esto fuera esta es una serie geométrica finita si fuera infinita ¿a cuánto tendería la suma de esto? a dos la suma tiende la sumatoria de esta suma infinita tiende a dos o sea uno punto nueve 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 para la suma infinita ¿bien? de lo que sería una serie geométrica ¿bien? y con esto vemos las propiedades generales de las series de los dos tipos de series que más comúnmente encontramos series aritméticas y series geométricas las series aritmétricas están separados sus términos por un número constante aditivo y mientras que en las series geométricas la relación está por medio de una razón con la proporción de un número constante ojo puede ser un número entero o puede ser un número fraccionario y con esto continuaremos la próxima clase por hoy con estos términos termino el día de hoy